Ayer mismo anunciamos que las transferencias municipales a la empresa pública Sadeco aumentarán un 3,5%. Esta apuesta por lo público y por reforzar la empresa pública y por cada vez más intentar gestionar más espacios de la ciudad desde lo público van a ir destinadas fundamentalmente a reforzar la limpieza de la Arcaza de los Reyes Cristianos, a reforzar y a gestionar la limpieza del centro de recepción de visitantes y a una demanda de los colectivos sociales muy importante que es toda la limpieza de todo lo que tiene que ver con el entorno del río Guadalquivir. Además, el centro de control animal se reforzará también y se seguirá gestionando desde lo público para esa gran aspiración del sacrificio cero que tenemos en Sadeco podamos conseguirlo. Como digo, es reforzar lo público, gestionar más desde lo público, más espacios públicos y por lo tanto estamos muy contentos desde Izquierda Unida de que nuestras políticas públicas avasen en la ciudad de Córdoba.